Y vamos a hablar con Karina Quevedo, que es representante de Estrellas Amarillas en la provincia. Le vamos a preguntar respecto a este día tan importante que se viene, el día en memoria, en recuerdo a todas las víctimas, a todos los perjudicados por accidentes de tránsito. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días, gracias a ustedes, porque, bueno, primero decirles que ustedes son parte de lo que nosotros necesitamos concientizar. Sí, viene el día mundial, en recuerdo y memoria de las víctimas de tránsito, que desde el 2005 fue declarado por la ONU y por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué por la Organización Mundial de la Salud? Porque ellos entienden que la siniestralía vial, los hechos de tránsito, los accidentes, la violencia vial mata más gente que una pandemia. Es más, ya se ha convertido en una endemia. Entonces les preocupa a la Organización Mundial de la Salud, el Estado, tanto de los familiares de las víctimas, que quedan totalmente afectados, víctimas que quedan con incapacitados, está el efecto del duelo, intentos de suicidio, depresión. Porque somos un efecto dominó, después de un hecho de tránsito violento, hay un efecto dominó en el ciudadano, que provoca distintas enfermedades, por así decirlo. Carina, ¿qué estamos viendo aquí en imágenes? Este es el monolito que se realizó junto a mis hijos, el papá de Juan Ignacio y nosotros, mis hermanos, la familia. Solicitamos al Honorable Consejo Deliberante de Guaymallén y nos cedió este espacio para poder hacer este monolito. Bueno, ya volvemos con Pablo, allí a la zona vamos a estabilizar la señal. Por un accidente, ¿no? Realmente lo de Juan Ignacio fue un accidente. Sí, le decía justamente a Carina y le preguntaba por qué ella lamentablemente perdió un hijo por un accidente de tránsito, Tanito. Sí, Carina. Sí, Juan Ignacio iba de acompañantes en el carril Matusoyo, fue el 28 de octubre del 2017. Y en el carril Matusoyo no hay ni cuneta, ni banquina, no hay iluminación, están los plátanos que nos tapan mucho la visión. Y bueno, el auto mordió banquina y cuando giró, mi hijo golpeó con un poste, un poste que no debía estar ahí, que estaba sobre la calle, de metal, que lo había puesto un frentista para proteger la entrada de su vehículo, y mi hijo golpeó su cabeza con ese caño y murió instantáneamente. Carina, nos decías, lo bueno sería no tener que pintar más estrellas amarillas, ¿no? Es lo que más deseamos. Por eso es esta convocatoria, por eso nos vamos a convocar en distintos departamentos de la provincia de Mendoza, en un espacio verde, a pasar un día en familia, en un día de reflexión, pero no tan solo familiares de víctimas de tránsito, están todos invitados. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra organización de familiares de víctimas de Mendoza es salvar vidas, y las vidas que queremos salvar son las de ustedes. ¿Siguen pidiendo alcohol cero al volante? Sí, es más, ayer se trató en el Congreso de la Nación, se trató el miércoles pasado, y la gran mayoría está al salir. Tolerancia cero a nivel nacional. En esto quiero aclarar que no es una ley seca, no es que no debas tomar, no debes conducir, no debes salir a la calle si has bebido. Todos ya sabemos que el alcohol es inhibidor, y la Organización Mundial de la Salud también nos dice que es así. Bien, Carina, muchas gracias por la nota, y bueno, los acompañamos en este día que se viene de reflexión, tercer domingo, entonces, de noviembre. Tercer domingo de noviembre de todos los años es el día mundial donde el mundo entero, desde acá, desde Mendoza, Argentina y el mundo, nos vamos a abrazar para recordar a nuestras víctimas. Acá en el departamento de Guaymayén nos vamos a convocar el día domingo a partir de las 17, en el monumento del semáforo, brotes de una nueva conciencia, y en nuestras redes podrán ver en los distintos puntos donde se van a convocar los familiares en otros departamentos. Y por último, ¿cuántas estrellas amarillas tenemos pintadas en Mendoza? Y ya Mendoza superó las 1.200 y tenemos una lista que, porque deben recordar que estos somos todos familiares de víctimas, somos voluntarios, otras familias acompañan a otras familias a poder pintar su estrella. Sí quiero destacar y agradecer, principalmente, otra vez a ustedes, que son un medio de comunicación, y también educan, concientizan y sensibilizan a la población, y en especial a los municipios, a las áreas de relaciones con la comunidad, a las áreas de prevención, a las áreas de educación vial, porque son ellos los que nos van a acompañar, bomberos voluntarios, y como siempre, a la policía vial de la provincia de Mendoza. Gracias, Karina. No, muchas gracias a ustedes y los esperamos, porque no queremos que a ustedes les pase. La palabra de Karina Quevedo, sí, Karina es justamente representante de Estrellas Amarillas en la provincia de Mendoza, Tano. Pablo, muchas gracias, saludos a Karina, la escuchaba recién como relataba el incidente vial de su hijo, y bueno, obviamente es imposible que no se emocione y que no tenga ese sentimiento de tristeza aún presente.